Hola a todos. Recientemente, la afirmación de que Burkos Berke y Lanssen, los actores principales de la serie Ask Man Kerebenje, estaban enamorados, cayó como una bomba en la agenda. Pronto surgió la verdad. Aquí están los detalles. La afirmación de que Burkos Berke y Lanssen, los actores principales de la serie Ask Logi Kerebenje, tuvieron una historia de amor, cayó como una bomba en la agenda de la revista. Sin embargo, el dúo negó sus reclamos de amor. Luego de la noticia reflejada en la prensa, se denunció que los dos dijeron a su círculo cercano, no vivimos enamorados, solo nos reímos de las denuncias hechas. El hecho de que las explicaciones no se hicieran de inmediato se interpretó como una asociación publicitaria. En algunos sitios de revistas, se escribió que especialmente Burkos Berke y Lanssen hicieron comentarios. La explicación fue, no hay ningún problema en este momento. Va bastante bien. ¿Cómo? Con este comentario, se pensó que el amor comenzaba entre los dos. Sin embargo, luego de las declaraciones realizadas en las redes sociales, se entendió que los hechos no fueran los esperados. Por eso me vino a la mente esta unión como sociedad publicitaria. Ahora hablemos brevemente sobre quiénes son Burkos Berke y Lanssen. ¿Quién es Burkos Berke? Burkos Berke nació el 12 de diciembre de 1989. Berke, quien se graduó en el Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal de Ankara de la Universidad ACTP, tuvo su primera experiencia en la pantalla en la serie Magnificent Century en 2013 e interpretó el personaje de Urician Sultan en esta serie. El personaje de Nazli Maff en la serie de televisión Güneşim Flar se convirtió en un punto de inflexión en su carrera. Participó en las obras de Teatro Marquis de Sadekici Goye Fektal en el Pratifestaje de Erdal Vizixioglu. Jugó en la serie de televisión Aslan Aylen, que se transmitió en TRT1 entre el 2017 y el 2018. Luego interpretó al personaje de Turkan en la película Direnis Karatay. Jugó en la serie de televisión Afiliy Ask, que se transmitió por última vez en Canal D. Interpretó al personaje de Ayşe Gül en la serie de televisión Chilvot, que comenzó en Fox en octubre de 2020. Burku Özberk interpreta al personaje de Esra en la serie de televisión LoLogik Rebengé. ¿Quién es İlhan Sen? İlhan Sen nació el 19 de diciembre de 1987 en Bulgaria. İlhan Sen se mudó a Estambul con su familia cuando tenía dos años. Completó la escuela primaria y secundaria en Estambul y luego completó su educación universitaria en la Universidad Técnica de İlf, Departamento de Ingeniería Civil. Se convirtió en finalista en la competencia de Mejor Modelo de Turquía en 2008. Sin embargo, fue nombrada Mejor Modelo de Traje de Baño. En 2009, fue seleccionada como Mejor Modelo de Turquía. Más tarde, representó a Turquía en el concurso de Mejor Modelo del Mundo celebrado en Bulgaria y fue seleccionada como Mejor Modelo de Europa. Después de modelar por un tiempo, estudió actuación. Comenzó su carrera como actor con la serie de televisión Sainte Pesci. İlhan Sen, quien también dio vida al personaje de Erman Fasar en la serie Bandit Don't Rule The World que se emitió en las pantallas de Alba en el pasado, mide 1,89 metros de altura, 82 kilos y es un sagitario. İlhan Sen interpretó al hijo de Fengifin Ramo. El célebre actor lleva dando vida al personaje de Ozan en la serie de televisión Loblo Hicke Revenge desde principios de verano. Serie de televisión de İlhan Sen 2021, Loblo Hicke Revenge, Ozan, serie de televisión 2019, El bandido no gobierna el mundo, Erman Fasar, serie de televisión 2018, Sainte Pesci, Mete, serie de televisión 2018, Mehmet, Hacian Conqueror, serie de televisión Actualmente, İlhan Sen, Ozan y Burkos Berg son coprotagonistas con el personaje de Ezra en la serie Loblo Hicke Revenge El tema de Loblo Hicke Revenge es brevemente el siguiente La vida de Ezra da un vuelco con un informe de periódico que vio ese día. Su ex marido, con quien rompió hace un año, es dueño de una empresa de un millón de dólares y ahora se ve muy guapo y carismático. Ozan y Ezra, cuyos caminos se cruzan nuevamente un año después de su divorcio, todavía están llenos de ir al uno hacia el otro. Ezra decide hacer que Ozan se enamore de ella nuevamente para reparar su orgullo roto. Y los eventos continúan desarrollándose rápidamente. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que estén al tanto de los videos en nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.